Acciones, los delincuentes. Cayó una banda en la provincia de Buenos Aires que falsificaba certificados de vacunación. ¿Para qué? Para tener un pase sanitario. El tema lo trae Fernando Jaime. 400 certificados de vacunación truchos. Esto es lo que encontró la policía bonaerense en San Miguel. En plena tercera ola y cuando empezarán a exigir el pase sanitario en el transporte público de la provincia, tres enfermeros que trabajaban en el sanatorio Sarmiento de José C. Paz se dedicaban a vender falsos certificados de vacunación. Todo se descubrió en un operativo policial, cuando detectaron que una persona estaba entregando un sobre con certificados de vacunación. La policía encontró 60 certificados ya falsificados, con datos de clientes, y otros 400 certificados en blanco, sin rellenar, listos para vender. El hallazgo originó otros allanamientos, en dos viviendas, y hasta un allanamiento en la posta de vacunación de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Los certificados también podían ser usados como pase sanitario y la banda los vendía mediante WhatsApp. Lo más grave es que al menos 123 personas fueron inscriptas como vacunadas en el Registro Federal de Vacunación.